Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dices la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que le puedo hacer guía Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme, con un beso, que parezca mi amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti de mi de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, quién te va a defender Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme, con un beso, que parezca mi amor Necesito quererte, culpable o no Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tu beso, tu beso en mi mejilla Te encerra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Resiento, te voy a decidirme a decir la verdad Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti No miento, bien sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes que sentir Que te ame, te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobra las palabras Y grita mi ser Otra vez Más de los ruidos Más de los ruidos Más de los ruidos Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le cite y te abandone Vas a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le cite Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Me he dormido Yo sé que te va a doler No entiendo como tú puedes pausarme Esta pena Si solo de mi parte te di el alma entera Mentiras A mi no me digas más Mentiras No quiero ser uno más de todas tus mentiras Mentiras Háblame y di la verdad Mentiras Ven quítate el disfraz No me hagas más heridas Mentiras No quiero más mentiras No tienes sentimientos que el valor de darme una explicación Mentiras No tienes sentimientos que el valor de darme una explicación Mentiras Mentiras Ha sido culpa tuya que este amor fracase No tienes sentimientos que el valor de darme una explicación Mentiras Solo quisiera que hoy fueras tú más sincera Mentiras No tienes sentimientos que el valor de darme una explicación Mentiras Acabas el engaño Y el daño que me haces No tienes sentimientos que el valor de darme una explicación Otra vez Melo Ruiz No tienes sentimientos que el valor de darme una explicación Sácame de esta locura Ven desátame con tu ternura Descíframe este sentimiento que has pegado en mí Siento que no es solo sexo Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo una noche más Desde esa noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo una noche más Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repite que nadie me responde Otra vez Melo Ruiz ¡Gracias! 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 Este amor Este amor que me mata Yo siento ¡Gracias! 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 Eres lo más grande Solo pienso en ella, solo en ella Bienvenido en el amor Solo pienso en ella, solo en ella Ella me dio Solo pienso en ella, solo en ella Lo que no me da otra Solo pienso en ella, solo en ella